14 horas 36 minutos, estamos de vuelta y estamos de vuelta con Gador Joya, que llevaban y se sabe el tiempo sin pasar por aquí. Seguramente porque otros medios de comunicación más... no, la verdad es que en su caso no es por eso. No, la le he invitado seguro, pero bueno, una tiene otras obligaciones. ¿Qué tal? ¿La familia bien? ¿Los niños bien? ¿El trabajo bien? Los niños, el trabajo, todo. Derecho a vivir, todo. Médico, pediatra. O sea... Podríamos montar algo así de consultas, una línea de atención pediátrica o algo, habría muchas madres que, bueno, segurísimas. Ya lo creo, parece que luego nos denunciarían por intrusismo. Claro, un espacio para... no, hoy intrusismo, ¿no? Sí, porque como estás en un centro público reconocido... No, pero consultas, 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 pues no hacen consultas sobre todo. Que el niño tiene fiebre, ¿qué hago? ¿El ajo en la planta del pie? Yo doy unas fautas, la fiebre, qué es la fiebre, cómo se trata, qué puede indicar la fiebre, qué no. No, yo, si el jefe nos deja... Ay, pues estaría genial, se lo vamos a proponer. Sí, unos temas. Claro. Pero en realidad por lo que está aquí hoy no es tanto por eso como por algo absolutamente imprescindible para que eso pueda ser. Porque no hay pediatría si no hay niños y no hay niños si no se los dejan hacer. Y tenemos ya marcha por la vida. ¿Novena ya? ¿He leído? Séptima. Séptima. Bueno, la novena ya llegará entonces, que ya son, ¿eh? Sí, bueno, Derecho a Vivir nació en 2000... ¿en qué estamos? En 2008, ¿no? Naciendo, estamos en 2017. En 2007, 2008, sí, pues ahí vamos, algún año los primeros no hicimos yo creo, pero vamos, hemos intentado, por eso lo hacemos este año otra vez, ¿no? Porque aunque parece que el tema del aborto está un poco silenciado, que hay un pacto político para que no se trate, todos los políticos, los partidos políticos creen que el aborto está bien. O sea, que los cuatro partidos políticos que tienen ahora más representación en el Congreso, pues aceptan que el aborto es algo bueno, que está bien y han decidido no tocarlo. Y aún así, y aunque desgraciadamente encuentro también parte de conformismo por parte de la sociedad española también en ese tema, pues nosotros queremos volver a salir a la calle. Al margen un poco de la situación política, al margen de que podamos tener más o menos tirón, nosotros adquirimos un compromiso en Derecho a Vivir y nos propusimos que cayera quien cayera, todos los años teníamos que salir a la calle y este año lo volvemos a salir. Vamos a ir por parques, como ya que el destripado. Ahora mismo, ¿cuántos abortos hay al año en España? ¿Estamos en 100.000 de media? Alrededor de los 100.000, arriba, abajo. Oficiales, siempre lo decimos. Hemos pasado en España de una ley que se aprobó así de aquella manera, que era una ley de despenalización de ciertos supuestos, ¿no? En el año 85 era, 84. En el año 85, despenalización de ciertos supuestos que racionalmente era posible además discutir. Le recuerdo a usted, riesgo inminente para la vida de la madre, malformación irrecuperable del feto y violación, ¿no? Eran los tres casos. Para la vida, bueno, había, te has dejado el que ha sido el auténtico colareo para la salud psicológica. Es donde iba a ir ahora. Sobre esos tres, que es lo que se transmite en la sociedad y que realmente era difícil no aceptarlo, había que explicar muchas cosas. Empieza a echar a la trampa, desbrozarse por ahí, hacer agujeros y hacer vías y hacer trampas y hacer cañerías. Y empieza a meterse la cuestión del riesgo de la salud psicológica de la madre. La cuestión de la salud psicológica de la madre termina convirtiéndose en cualquier manifestación de voluntad disconforme con el nacimiento por parte de la madre. Y el resultado final, en la práctica, es que tienes a todo el sistema público de salud falsificando un tercer supuesto para ir en la práctica a un sistema de aborto semilibre. ¿Qué es lo que pasó? Sí, es lo que pasó. El riesgo para la salud psicológica de la mujer, un concepto tan amplio, laxo como ambiguo, pues se convierte en un coladero por el que toda mujer que quiere abortar puede abortar. Y puede abortar hasta el día antes de nacer el niño. Es decir, hasta el día antes de ponerse de pato. No había límite, recuerda, en aquel momento de edad gestacional. Si ustedes se acuerdan, en esta cadena lo denunciamos y derecha a vivir incesantemente desde el principio. La chapuza era tan enorme que se llegó al extremo y así fue poco antes de que llegara Zapatero. Y todo esto pasó en tiempos de Aznar, quiero recordarlo. La chapuza era tan enorme que se llegó al extremo de que había clínicas que tenían ya el formulario relleno para que sí, para que directamente, según llegaba la chica allí con el problema. El riesgo psicológico, ala. Tenían formularios en blanco ya firmados por el psicólogo que tenía que dar el visto bueno. Es decir, ellos, el psicólogo llegaba una mañana, le daban el cuestionario en blanco, por supuesto, y él firmaba a todos. Y luego ya cuando venía la mujer, se ponía el nombre de la chica, que era la que el psicólogo evidentemente no había visto. Pero él había dado el visto bueno a todo. Entonces, aquello hizo que se convirtió. ¿Qué pasó? Que cuando se aprobó la actual ley, en la que el aborto es un derecho de la mujer, y hasta la semana 14 la mujer pide cita, aborta y se va, pues ese grueso, ese bloque de mujeres que abortaban acogiéndose a ese supuesto, ahora se han pasado al de los plazos. Es decir, que le llaman, que figuran las estadísticas como el aborto a petición. Aquellas mujeres que abortaban alegando riesgo para su salud psicológica, ahora abortan porque sí, no tienen ya que alegar nada. Con lo cual el riesgo psicológico ha disminuido un montón, según las estadísticas, ¿verdad? Ya nadie tiene riesgo psicológico. Y ahora todas ejercen su derecho al aborto. Que, por cierto, no se definió como un derecho en aquella ley teóricamente, pero que en la práctica venía a serlo. Así como una ley de despenalización en su día se convirtió en la práctica en una ley de aborto semilibre, una ley de plazos que no consideraba al aborto un derecho formalmente, en la práctica se ha convertido en tal. Así que estamos jugando con la hipocresía permanente en una sociedad que sencillamente no quiere darse cuenta de dónde está. O sea, que tengan, las personas que nos están viendo, claro, cuando hablamos de ley de supuestos y de ley de plazos. Ley de supuestos es cuando solo se puede abortar, solo entre comillas, alegan bajo un determinado supuesto, enfermedad del niño, riesgo para la mujer, etc. Y ley de plazos es aquella en la que se puede abortar sin alegar ningún motivo, con un plazo, en España hasta la semana 14. De eso estamos hablando. En España tenemos una ley combinada. Y el aborto es una prestación sanitaria más. Y así está recogido, es una prestación sanitaria más. Tú tienes un niño con un flemón o que está haciendo un acceso porque tiene una muela con caries y tú tienes que pagar que un dentista te la quite. La seguridad social no te cubre eso como no cubre muchísimas otras necesidades. Por ejemplo, los ancianos ahora, con los recortes que ha habido en estos últimos años, se tienen que pagar una parte de su prótesis de cadera. Pero la seguridad social financia, nosotros con nuestros impuestos financiamos, por supuesto, a todo aquel que se quiera cambiar de sexo, a toda aquella mujer sin pareja que gracias a Cifuentes ahora ya pueden asistir a técnicas de reproducción asistida en igualdad que los matrimonios o las parejas heterosexuales. Y por supuesto el aborto. Ahora tenemos todas esas prestaciones sanitarias. Aquí lo verdaderamente llamativo, desde un punto de vista, yo no voy a decir moral, que también, pero sobre todo intelectual, yo me lo planteo así, es que hemos entrado por una parte en una realidad que la gente no quiere ver y prefiere disfrazar y por otro lado en una especie de, ¿cómo decía? Vamos a ver, es inviable, es inviable. O sea, tenemos una sociedad que tiene un índice de fecundidad del 1,2%, no, perdón, de 1,2 hijos por mujer. Pero esto estamos extinguidos en 25 años, en fin, que la cosa es así. 2. Estamos considerando el aborto ya como una especie de hábito cotidiano, ¿no? Con lo cual se ha desdramatizado por completo, sin darnos cuenta de que, desde un punto de vista puramente filosófico, el asunto tiene un fondo tremendo. Es decir, se mire como se mire, científicamente, ahí hay una vida humana. Entonces, yo creo que todo el mundo puede discutir si en ciertas condiciones hay que prescindir o no de una vida humana. Pero lo que es absurdo es negar que es una vida humana. ¿Por qué es eso? Entonces, se está escamoteando la realidad del fondo de la cuestión, sencillamente para hacerlo pasar como si fuera una operación de cirugía estética, ¿no? Sí. Y eso es una locura, sencillamente porque es mentira. Por supuesto, o sea, yo siempre digo que a mí me encantaría poder debatir con personas pro-abortistas desde un punto común, es decir, y desde una verdad, y para que los debates sean intelectualmente honestos, pues tenemos que partir de la aceptación de que ahí hay una vida humana, yo siempre digo un ser vivo de la especie humana, en términos puramente biológicos, ¿no? Un ser vivo de la especie humana perfectamente diferenciado ya, con identidad singular y su propio ADN, es la cuestión. Un ser vivo de la especie humana, como todos, son únicos e irrepetibles. Entonces, a partir de ahí, efectivamente, poder debatir que, bueno, aún así, pues yo pienso que estos seres vivos humanos pueden ser eliminados o deberían de ser eliminados porque son enfermos y tal, y tú puedes ya aportar tus argumentos. Lo que pasa es que en el mundo pro-abortista eso nunca se quiere hacer. Lo aceptan, pero nunca quieren que lleves el debate a ese término. Bueno, lo aceptan según y cómo, acuérdate de Diana Ido, ¿no? Que era un ser vivo, pero no era un ser humano. Bueno, pero Diana Ido sabía perfectamente que lo que estaba diciendo era una burrada. Tú eres de una benevolencia infinita, ¿qué vas a verlo? Diana Ido sabía que lo que estaba diciendo era una burrada, pero no le quedaba otra que decirlo. Él sabía, ella sabía que cuando le preguntan si es un ser humano o lo que hay en un embarazo de 18 semanas, que si es un ser vivo humano, pues claro, cuando ella dice es un ser vivo, pero humano no está claro. Ella sabe perfectamente que lo que está diciendo es una animalada, pero lo tiene que decir, porque desgraciadamente le iba en el sueldo aquello. Entonces, no es ignorancia, es ese cinismo que para mantener su sillón y para mantener determinados postulados tienen que esconder la verdad. Y a esto quiero ir yo, antes de que tú me lo preguntes, me lo vas a preguntar, pero yo ya lo digo. Quieren esconder la verdad. Ellos saben cuál es la verdad, pero no quieren que se muestre. Saben cuál es la verdad. Es decir, la gente que está practicando abortos en los centros abortistas, los médicos, entre comillas, que hacen abortos y la gente que está ahí sabe que se está cargando a un ser humano. Lo saben perfectamente, pero no quieren que eso, quieren esconder eso. Y por eso, las chicas, algunas chicas que se han arrepentido, incluso han tenido abortos en los centros, luego te cuentan que cuando están haciéndole una ecografía para decirle qué semana se está, que luego giran el monitor y bajan el sonido. Es decir, no hay un solo centro abortista en donde se hace una ecografía a la mujer con el sonido puesto. ¿Por qué? Porque se le puede escuchar el corazón al hijo. Entonces, que una mujer que está pensando abortar, de pronto oiga y pregunte, ¿eso qué es? En esta negación de la realidad, esto es muy interesante, esto que dices, Gaudo, y efectivamente lo te iba a preguntar porque para mí está claro de la cuestión. O sea, esto ya no estamos en un debate religioso, moral o de no sé qué y tal. O sea, mire, vamos a ver, personalmente, sobre este asunto yo debo decir que de la derechona católicorra estoy un poco harto recordando aquella época en la que la gente prefería que una niña abortara antes de pasar la vergüenza de que la niña fuera madre soltera, que ya no vale, es que eso va solo en España, o sea, que decir... No, no, no. El problema hoy, año 2017, es simplemente de negación dogmática de la verdad. Estamos en un pensamiento puramente supersticioso. Se trata de ocultarle a la gente la realidad como sea. Y en Francia, por ejemplo, se penaliza a aquellas webs, se les ponen multas, a aquellas webs que orienten a la gente sobre posibilidades alternativas al aborto. Es una auténtica barbaridad. Es un sistema estadounidiano. Entonces, ¿por qué he contado esto de la ecografía y del latido? Porque nosotros este año lo que pedimos es que la ley, desgraciadamente no aspiramos a que se derogue, porque eso otra vez va a llevar mucho tiempo conseguir que alguien prometa que derogue. Pero pedimos que al menos en la información... La mujer cuando va a abortar, la ley, lo único que contempla es que a la mujer, quien le vea en el centro abortista, le entregue un sobre cerrado. Todo bien, pues mira, piénsate si quieres abortar o no, llévate este sobre y dentro de tres días vuelves. Ya está. Esa es toda la información que se le ha dado a la mujer para que se piense lo que quiere hacer. Y tú abres el sobre y la ley lo que contempla es que haya lo que el sobre pone y traes una serie de medidas de información puramente administrativa, que si las bajas, que si las prestaciones que tienes por matern... Es decir, lo único que le cuenta... Además, es que no hay quien leer. Eso es un horror de leer. Y luego, note, la ley no indica ni prescribe que te exerciores de que la mujer a la ley de ese sobre, porque la mujer puede salir del centro abortista y hacer un sobre. Sobre como si fuera publicidad de una... Entonces, ¿qué pasa con esa ley? Que verdaderamente no cumple con el precepto constitucional de la sentencia del Constitucional de 1985 que dice que, aunque aprobó la ley del aborto en aquel momento, pero decía que era... aprobó, bueno, introdujo un cambio para el funcionamiento de los centros abortistas y dio por buena esa ley, lamentablemente, pero sí que tenía partes buenas de esa sentencia. Y una de ellas es la que dice que el nasciturus, la vida del nasciturus, es decir, del hijo que está esperando nacer, es un bien jurídico que el Estado tiene el deber y la obligación de proteger. Ahí quería yo llegar. Deberíamos hacer un programa juntos porque así, como no hace falta dialogar, porque tú me vas llevando a mis temas y yo a los tuyos... Un bien jurídico. ¿Qué pasa? Que con esta ley, el nasciturus, por supuesto, es inconstitucional desde el momento en que todo tiene derecho a la vida y con una ley de plazos en donde abortas porque sí, el nasciturus está desprotegido. Pero es que además, por ejemplo, en Alemania la ley permite el aborto, pero se nota cierta intención de intentar que la mujer al menos se lo piense. Porque te dan más días de reflexión, porque te dan más información, porque te hacen ir a una asistenta social que te ofrece ayudas, pero aquí en España se nota que la ley lo que quiere es quitarse a la mujer del medio, que aborte rápidamente. ¿Qué pedimos nosotros? Que en ese sobre donde lo único que hace uno es encontrarse en las direcciones de las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social, vaya, una fotografía de la ecografía que le acaban de hacer a esa mujer y que en donde ponga una ecografía y un informe donde diga, su hijo está, o el feto, o el producto de la gestación, como le llaman, está de siete semanas y tiene ojos, corazón, pulmones, no sé qué. Pero usted cuando va a hacer una ecografía del hígado no le enseña del hígado, o del riñón, por lo mismo. Claro, y luego también que la mujer escuche, en el caso, un latido cardíaco fetal se puede escuchar a partir de la cuarta o quinta semana de gestación. Pues que sea obligatorio que se suba el volumen de la ecografía para que la mujer la pueda oír. Muchos dicen, ah, es que eso es obligar a la mujer, presionarla, tensionarla. Bueno. Usted se la enseña y si la mujer no quiere verla, le dirá, pues no puedo hacerle la voz. Si tú vas en un coche a 120 por hora y atropellas a alguien y no lo has visto, no sientes dolor. Si lo ves al otro al que atropellas, ¿verdad que sientes una presión? Claro, porque está mal lo que estás haciendo, pero la gente es consciente. Hay presiones que forman parte de la racionalidad y precisamente evitar la presión es incitar a la irracionalidad, que para mí es el gran problema de toda esta legislación. Es que es irracional. Mostrarle a la mujer la verdad, es decir, ¿por qué alguien se puede negar a lo que nosotros pedimos? ¿Por qué se puede negar el que tiene el centro abortista a lo que nosotros pedimos? Porque rompes el discurso supersticioso de que el aborto es inocuo. Porque estás mostrando la verdad. Y porque puede que entonces la mujer se lo piense. Y muchas mujeres, muchas mujeres, muchas mujeres, no cuentan con toda la información. O van al centro abortista en un momento en el que están completamente noqueadas. En donde anulan cualquier información, a lo mejor que venga de otros, que les pueda. En ese momento lo que ellos piensen es que lo que se acaba es su vida. Pero si escuchan en ese momento el latido del corazón de su hijo. Y por ejemplo, yo quiero dar la buena noticia de que esta semana ha nacido un niño. Nosotros hemos impulsado, hemos colaborado en que salga adelante un proyecto llamado Ambulancia Vida. Es una ambulancia que está frente a la clínica abortista Dator ofreciéndose precisamente esto. Hacer ecografías a las mujeres que ellas se lo quieran pensar o quieran primero ver una ecografía. Bueno, pues el sábado nació un niño de una chica que iba a abortar y entró, se hizo una ecografía y decidió salir adelante. Pues cuántas mujeres, a lo mejor algunas siguen decidiendo abortar, pero yo creo que muchísimas de ellas no, ¿no? Y salvarían muchas vidas. Yo tengo la historia de una muy buena amiga que precisamente ha hecho un rescate. Además que es tan sencillo como, vamos a ver. La mujer quiere que estés a su lado en ese momento. Sí, claro. Y el problema es que a esta mujer en concreto la habían aislado. Totalmente. De tal forma que es que no era dueña de sí, no estaba ejerciendo su derecho. ¿Qué va? Estaba empujada por todo el mundo. No era libre, no era autónoma. Cuando lo ha sido, ha tenido el niño. José Javier, y se encuentra aislada y empujada, y yo aquí quiero apelar de cara al domingo a la responsabilidad individual que tenemos cada uno en conciencia. Porque hay mujeres que se sienten empujadas al aborto, es verdad, hay gente que las presiona. Pero hay otros muchos que nos quedamos callados y que nuestro silencio, nuestro mirar para otro lado, o sujetarnos el bolsillito y que a mi hijo no le cuenten cosas raras en el colegio, es una forma de empujar a la mujer al aborto. Ah, es lo que dijo Rajoy el otro día, ¿no? Hay que aprender a mirar a otro lado. No, no, es que no podemos mirar para otro lado. Entonces, yo creo que el domingo, pues, o bien en Madrid, a las 12 del mediodía, saliendo de la puerta de Alcalá y llegando a la maternidad de Don, el que hemos elegido ese sitio, porque es un sitio donde realmente se da vida, o sea, donde verdaderamente allí sí que se muestran muchísimas vidas, allí nacen niños y nos parecía un sitio bonito donde acabar, pues en Madrid, o aquel que quiera que viva en Jaén, en Granada, en Las Palmas, ver si en su ciudad hay una... Defendiendo a los que no tienen voz. Y digo, nuestro silencio cómplice y esta actitud de brazos caídos que desgraciadamente hemos vuelto a tener desde que ganó Mariano Rajoy. Parece que vino Mariano Rajoy y todo cambió. Por cierto, ese rótulo está mal puesto, no es hoy 13 de junio, es el 19 de junio domingo, ¿no es así? Eso es. Por favor, cambiadlo por la gente... No, 19 no, 18. 18, perdón, pues la gente se va a confundir, cambiar el rótulo si es posible porque si no va a ser una risa. Bueno, hoy no porque soy yo aquí. Efectivamente, el domingo. Y es en toda España, es decir, en todas partes, a ver concentraciones en la web de Derecho a Vivir, están todas las convocatorias, en el caso de Madrid concretamente, ese recorrido también traído hasta la maternidad... Y perdona, votes a Ciudadanos, votes a Podemos, votes al PSOE, es una petición muy transversa. Por las mismas razones que los de Podemos, y por cierto, bien hecho, se han opuesto a la regulación que quería hacer el centro derecha plutocrático de los vientes de alquiler, que es convertir a una mujer en una vaca, con perdón. Bueno, si perdón, porque la vaca al fin y al cabo, mira, es feliz así. Claro, es que son cosas que son elementales, y esto es una cuestión de elementales, de racionalidad. Es decir, una sociedad que vive negando deliberadamente la realidad para no verla, es una sociedad suicida, que es exactamente donde estamos nosotros. Así que, bueno, yo apelo, o sea, yo ahora mismo lo que quiero es, verdaderamente, tocar las conciencias de los españoles, ¿no? Porque está visto que ahora mismo a los políticos no vamos a llegar, sobre todo porque ellos ven que los ciudadanos, en el fondo, están relativamente preocupados por estos temas. Y en la medida en la que a los ciudadanos ellos piensen que no les van a afectar estos temas, seguirán sin hincarles el diente. Es verdad. Entonces depende mucho de nosotros, o sea, no vale ir, votar cada cuatro años y luego quejarnos de lo mal que está todo. Y mucho peor si ni siquiera te quejas, que es lo que está pasando ahora. Es verdad. Entonces, yo de verdad, es una hora el domingo y creo que qué menos podemos hacer, ¿no? No, nos podemos quejar luego tomándonos una caña en la barra del bar, pero si podemos ir a la marcha por la vida, pues también estaría bien. De verdad, que es que es una cuestión fundamental. Esta marcha es una más de las innumerables piedras en la vía romana que ha fabricado Derecho de Vivir desde hace muchos años y que seguirá fabricando porque es una cuestión de militancia, insisto, por la verdad. Es que eso, es que es la cuestión. Es decir, vamos a ver, por mucho que haya un consenso de sus señorías, el sol no va a dar vueltas en torno a la tierra. Así es. Esto es exactamente lo mismo. Por mucho consenso que haya, ahí hay una vida humana y lo lógico es orientar la legislación hacia eso. Y al final la verdad que era de nuestro lado, ojalá caiga, no perdamos demasiado tiempo porque mientras son muchas vidas, yo sé que al final esta batalla va a ganar, la vamos a ganar. Pero sería muy bueno que se ganara más pronto que tarde, ¿no? Sobre todo porque las pérdidas son irreversibles, son vidas humanas que no podemos recuperar. Perdón que te he interrumpido. No, se iba a decir más o menos lo mismo. Cador Joya, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Es este domingo, pero en realidad debería ser todos los días porque hay cosas que son elementales. Y esta es una cuestión elemental, es decir, una vida humana es una vida humana. Y si usted cree que un ser humano tiene derecho, porque sí, a prescindir de la vida de otro ser humano, entonces estamos perdidos. Porque ganará el más fuerte. Y siempre habrá alguien más fuerte que usted. Hasta el domingo. Gracias, Mil. Gracias.